. Tamara Gorro y Ezequiel Garay se casan por segunda vez en las Maldivas Tamara Gorro, 31 años, vive el mejor momento de su vida junto a Ezequiel Garay, 31. . La pareja ha anunciado a través de sus redes sociales que se han vuelto a casar. Esta vez lo han hecho en las Islas Maldivas en una ceremonia de la que no han querido dar muchos detalles. . Nos hemos casado. Hacía años me lo pidió y en Maldivas me sorprendió. . Un día inolvidable. Ha escrito Tamara en su Instagram. . El mensaje iba acompañado de una imagen de ambos besándose y luciendo los anillos de boda. . La madrileña se ha mostrado feliz y lo ha querido compartir con todos los seguidores que cada día observan los pasos del matrimonio en su vida. . La segunda boda de la pareja ha tenido lugar en una de sus vacaciones más polémicas, su turné por la República de las Maldivas. . . . . . . . Disfrutaron de unos días de descanso en uno de los hoteles más exclusivos del país cuya habitación tenía un precio de 7. . 500 euros la noche. Vete. Esta segunda celebración ya estaba avisada. . En el año 2015 el futbolista le volvía a pedirle matrimonio de una forma muy especial. . Durante una cena en el ático de un edificio, la frase, ¿Quieres volver a casarte conmigo? Te amo aparecía sobre el edificio que se encontraba frente a ellos. Ella dijo que sí y así ha sido. . La colaboradora televisiva y el futbolista ella contrajeron matrimonio en junio del año 2012. . Desde entonces, ambos han permanecido juntos y felices. Fruto de su relación han nacido sus dos hijos, Saila y Antonio, y han iniciado los trámites para adoptar al que será el hermano de los pequeños. . . .